buenos días amigos en hobby lord y aquí llevamos un largo tiempo ya sin jugar uno de estos juegos disculpa por el tiempo que me pasa sin poner las últimas partes que me faltaban pero estaba muy ocupado jugando juegos en mi canal principal de inglés jugando muchos juegos el playstation los stars los nuevos juegos de dissonar el nuevo juego de la gombose que salió seguramente voy a hacer videos para este canal pero bueno vamos jugando yo creo que todos los de la rosa así que el mazo de los feris de las hadas así que vamos a ver cómo funciona este mazo y esta cosita está haciendo ruido de extraño así que la última juega contra maco así que ahora tengo jugar contra joey contra joey el costo de mi mazo es 856 y el 970 así que estamos listos para ganarle un poquito de palo solamente me quedan seis personas por ganar así que no debe tomar mucho tiempo hacer esto no sé cuáles más se puede jugar con la bolsa contra los últimos jefes de huevo pero el último jugador de juego pero no debe ser muy difícil ahora que no me ha olvidado de las cosas que podían ser las cartas de las fuerzas de mis cartas no es así siempre se van a pagar el nivel de montaña a la derecha para convertir estuvo la montaña para mí es místico en defensa para cuando él trata de atacar solamente no todavía ahora vamos a poner estas dos cartas podemos hacerle una fusión y se deben convertir en él en la bruja oscura la cuesta de una oscura vamos a probar esto seguro que es un signo funcional se va a poner estamos abrió a cura y después de convierte cuando se todos se ponen 3.300 vamos a movernos un espacio voy a dejarlo exactamente ahí no voy a ponerlo en defensa 3.200 defensa para cuando esa persona le pongo el ataque mi defensa va a ser más fuerte que su ataque así que va a perder puntos por su criatura no se va a morir y eso es bueno para mí porque entonces puedo atacarlo otra vez la próxima turno y hacerle más daño a sus puntos de vida si me da curiosidad porque esa carta se llama la mano del juez o lo que sea la mano del juicio pero es una persona con una mano entiendo no entiendo cómo funciona eso bueno vamos a ganar con tus puntos de vida perfecto 1.300 su ataque es 1.900 oh ya en este turno miren a ver lo que puedo poner a mi carta vamos a poner 2.000 puntos más fuertes así que la pongo 5.300 creo y después las pongo 800 puntos más fuertes con el elf místico ahora lo que arriba ahora no puedo a 800 más así que se pone 6.100 ahora con un ataque ya gané juego ya vieron que fácil fue eso soy el mejor eso es lo que es sí dispara, dispara, dispara el tiro para cuantos puntos fueron esos 6.100, no como 4.200 puntos de vida vamos a hacer mi victoria uy tú ah que bien y sin nivel los niveles puntos por él por el glitz de gas a ver si cojo algún nivel no me ha imaginado por eso no lo es contra contra sari así como a los tres botones el caballero de las llamas así que el próximo xavi así que vamos a guardar el juego y el próximo más o no se puede buscar más o usar quizá los zombies no usar el mazo de los inmortales de las criaturas inmortales porque tiene este reno es el cross que mata las criaturas de mil quinto más pero si usó un terreno inmortal entonces no pasará así que bueno gracias por este vídeo y por su ayuda va a ser contra javi morton como se llaman así que hasta luego dios